Hola a todos y todas, hoy os vengo a hablar de una review de un libro que he leído ha sido un libro en digital de una autora que ya había leído anteriormente es de Cagliari Ferrer, os dejaré la foto de ella por aquí o por aquí y bueno ya había leído anteriormente uno o dos libros de ella y ahora me había enviado ella este verano su libro que se llama Siete días para Marte la verdad es que no es un género que suele leer ya que es literatura romántica pero actual y al ver que era cortito pues me decidí animarme a leerlo en este mes de septiembre y cabe decir que me encantó, es una historia bastante atípica nos cuenta la historia de la protagonista que lo acaba de dejar con Iván su novio y se ha decidido ir a una semana de vacaciones pagadas por la empresa que es un encuentro entre varios trabajadores de estos típicos que se hace para fomentar la relación entre ellos y justo en este viaje le tocó en la misma habitación que la chica por la que le dejó su ex y además conocí a la banda de música por la que era de la que era muy fan en sus tiempos jóvenes y verán como no todos lo que parecen los famosos y que muchas cosas cambian y irremediablemente se enamorará de uno de ellos pero habrá otro componente que quiere tener algo más con ella y bueno nos cuenta toda la historia que está desarrollada la primera parte en la primera semana que es cuando tiene las vacaciones y luego cuando se acaba el viaje unos meses después es un libro que lo he visto, me lo he leído creo que ha sido en un día a día y medio perdón, ya que tiene mucha intriga también veis como todo se relaciona entre sí vemos como son las personas en realidad y como se acaban dando cuenta realmente de que no lo están haciendo bien también vemos como todo se puede recuperar es un libro que me ha encantado, creo que le di cuatro estrellas de cinco porque se me hizo bastante cortito y bueno hasta aquí la review como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí